Amor mío, te quiero No sabes cuándo te quiero No cabe duda que sigues enamorada De aquel que fue dolor, que fue fracaso Y mi vida son más, poco a poco lo demuestras Cualquiera advierte que de amor no sabes nada No cabe duda que sigues enamorada Y no te atreves a dar pasos pues ya nada Te hace vivir, te hace sentir por siempre amada Aquí estoy yo para verte de nuevo ilusionada Yo te enseñaré a olvidarte, te enseñaré a decir que quiero Y no sabré más de lágrimas ni de desespero Y si tus ojos se suban, te llanto rezo No, no será por mí que por amor te beso Te enseñaré a olvidarte, te enseñaré a decir que quiero Y te sabré esperar aunque te encuentres lejos Y cómo ser lo que aguante el ordenero Aquí estaré mi amor con mi canción primero No cabe duda que has visto pasar el tiempo Y estar muy sola sabes que a nadie conviene En tu mirada ya no se nota el engaño Aunque en tus sienes quedaron marcados los años No cabe duda mi amor, oh, que estás cambiada Se te ve alegre, se adivina en tu sonrisa Ahora soy yo, quien por ti camina a prisa Rogando vivo que tu corazón me dé la dicha Yo te enseñaré a olvidarte, te enseñaré a decir que quiero Y no sabré más de lágrimas ni de desespero Y cómo ser lo que aguante el ordenero Allá estaré mi amor con mi canción primero Deja que caiga la noche Deja que te abraza el día Allá estaré mi amor con mi canción y esta melodía Deja que caiga la noche Deja que te abraza el día Allá estaré mi amor con mi canción y esta melodía Deja que te abraza el día Música De la que caiga la noche De la que te abraza el día Ahí estaré mi amor Con mi canción y esta melodía De la que caiga la noche De la que te abraza el día Ahí estaré mi amor Con mi canción y esta melodía Música Música Música